No, por allá, por el lado de allá está en la casa. Regidor, ¿esta es? ¿Esta es? Así es, así es. ¿Dónde está quiñada? Mira, con la barra de pan. Esta es la que ya está con la caja rota, ¿no? Esta es la que ya está con la caja rota, ¿no? Esta es la que ya está, la había dañado, la había doble. ¿Dónde está acá? La seis, la cinco, la seis, la siete. Y la ocho. Y la ocho. Cinco, seis, siete y ocho. Hay seis camionetas afuera. Encima mira el estique que le han puesto. Ya se está saliendo el estique. ¿Qué dice? El escudo. ¿Cuánto están en cuantos camionetas? Ya están funcionando, ya las camionetas tienen, ya les hemos hecho el primer servicio, 1999 kilómetros. Ya le hicimos el primer servicio, tuvimos que hacer acá en, en cómo se llama, en el concesionario de Cádica, que no le hemos comprado, por eso que nos ha cobrado como 600 soles el primer servicio. Con cada camioneta, han hecho cambio de aceite, y el líquido de... ¿Ese ya pariós su garantía ya? No, lo que pasa es que la garantía te la da a quien le has vendido. Claro, pues. Tú vas a otro lado.